Ya están en campaña, rivalidad sana, sana, curito de rana, lo de siempre, después por abajo, puñaladas, trampas, trucos, mentiras, engaños, presiones, incalificables, etc. Me refiero al derbi, ¿no? Como siempre, el partido del Real Oviedo que va a celebrar en Gijón el sábado, ¿no? Como siempre, rivalidad sana, sana, curito de rana, y con ese comelo, pues, bomba, puñalada por atrás. Menos mal que el presi Jorge Menezes Ballena, estuve ahora con él, lo encontró estupendamente ilusionado, y vamos, todo perfecto. Menos mal que se plantó con todas las entradas, todavía había algún consejero por ahí que decía, bueno, pues iremos ahí al Pines, vamos a ir, hombre. Mienten que se matan, engañan, desestabilizan, hacen de todo, pero vamos, mime. Así que tenemos que esperar esta semana, ya marchó Arturo Orión, entonces ya la prensona se va a atrever, hasta que se marchó, pues estaban ahí de plan peloteo, como siempre. Ahora ya se van a atrever y van a atacar al Real Oviedo, pues, hasta el sábado. Menos mal que el sábado no hay periódicos, eso tiene mucha gracia, ¿no? Porque el viernes no se trabaja, el viernes santo, a lo mejor sacaron un especial ahí bajo cuerda y tal, ¿no? Pero menos mal que lo hay, por lo menos ese día nos liberaremos de la presión de la prensa vegetal, pero también hay otros medios, ¿no? La TPA, la, ¿cómo se llame esta? La de Barbón, la Tele Barbón y todo eso, siempre contra el Oviedo también. En fin, con la semana habitual de todo tipo de ataques al Real Oviedo y desestabilizaciones, y llegar el sábado, pues, ganaremos por lo bajo la pata, claro, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!